Hola amigos, amigas, vamos a hacer un pequeño vídeo de esta otra zalea es una pequeña zalea de las últimas compras que hice aquí en Estral y vamos a... no pensaba grabarlo, pero bueno, así lo veis le voy a retirar los alambres porque tiene unos alambres que están puestos pésimamente y además se están empezando a marcar en algunos sitios y se lo voy a quitar vamos a hacer una pequeña selección de ramas, ahora tampoco va a ser exhaustivo pero después le quiero hacer un poco de limpieza de tronco y bueno, un pequeño trabajillo y vamos empezando a quitarle los alambres porque ya digo, estas las deben importar ya así con los alambres y los alambres están mal puestos, no, lo siguiente vale, vamos cortando y ahora, si alguno cae por ahí, se lo iremos quitando le he puesto también abajo en el sustrato un poquito de canuma para cubrir porque tenía como unas hendiduras, como unos pequeños huecos en el sustrato y le he puesto un poquito de canuma y así queda un poco más cubierto y cuando sea el tiempo y le hagamos el trasplante ya lo pondremos en canuma 100% bueno, vamos a ver esta ya no tiene ni una flor no sé si ha echado alguna flor este año esta planta pero ya no tiene ninguna flor vamos a ver vamos sacando los alambres que tiene aquí tiene otro y me parece que cuando quite este ya me parece que ya los he quitado todos creo que sí bueno pues ahora el siguiente paso vamos a mirárnoslo un poco porque este árbol ahora en su día le cambiaré el ángulo de plantado y todo porque así no me gusta o sea el frente de este árbol va a ser este pero claro esta rama, por ejemplo pues seguramente no está bien posicionada pero ahora simplemente le voy a hacer un poco de clareo de selección de ramas para abrirlo un poco y que le entre un poco más la luz y le voy a quitar alguna rama que nace hacia arriba que nace hacia abajo esta por ejemplo se la quiero dejar porque si después le pongo este frente seguramente me puede servir ya veremos a ver bueno vamos a empezar la tarea y además le haremos un poco de limpieza de tronco pero la limpieza de tronco se la voy a hacer después de de hacerle la pequeña selección de ramas esta veis aquí por ejemplo tiene una rama que nace totalmente en la base de esta otra más grande y hacia abajo pues esta rama no nos sirve para nada y por aquí nacen un montón de ramitas alrededor vamos a ir limpiando un poco esta afuera porque además es que muchas de esas ramitas se van a morir porque son ramitas muy pequeñas y que las tapan otras más grandes y son tantas ramas que esas ramas no nos sirven para nada porque acabarán secándose vale esta nace también aquí en la base y también la vamos a quitar y dejaremos esta otra por si necesitamos una espalda aquí hay como un tocón que lo voy a quitar con la podadora porque con la tijera me la voy a cargar a ver ya está vale son cositas pequeñas pero bueno vamos saneando el tronco aquí tenemos otra ramita que también nace hacia abajo fuera esta otra ramita se bifurca en dos y una nace hacia abajo fuera alguna hojita que queda así hacia abajo también y vamos mirando por dentro tiene algún brote más que también lo vamos a quitar ahí este brote que tiene aquí adentro también va hacia arriba bueno ya veis en este trocito antes no se veía nada porque estaba lleno de brotes y ahora pues ya vemos los brotes con un poco más de separación y más adecuado a lo que necesitamos por aquí por dentro veis también tiene a ver si lo puedo poner para que lo veáis por aquí también tiene algunos brotes interiores veis estos por ejemplo que nacen así totalmente verticales los quitaremos aquí tiene otro también que nace vertical este uno interior aquí tiene algunos brotes que se han quedado secos igual que esos pero otros brotes anteriores que también se quedaron secos porque iban por dentro y no sirven para nada vale aquí tiene un tocón seco o varios tocones secos y los vamos a limpiar estas ramitas seguramente a lo mejor después no nos valen pero de momento esas las voy a dejar voy a hacer una limpieza en ramas que sepa seguro que no me van a servir aquí tiene una rama esta rama gruesa se dividía en dos pero han ido tan juntas tan juntas que parecía hasta la misma rama incluso las alambraron juntas entonces la parte de abajo esta de aquí abajo que nace hacia abajo nos la cargamos porque no nos va a valer y esto si queremos lo podemos esquejar para intentar sacar alguna plantita aquí tiene restos de poda también y los brotes que van hacia arriba fuera otro brote que va totalmente veis este ya es un brote un poco más grande pero también nace totalmente hacia arriba pues lo vamos a quitar y también lo dejaremos aquí por si queremos esquejarlo bueno aquí tiene otro brote vertical que también fuera las ramitas cuando tengáis así varias ramitas pues bueno quitáis lo que veáis que sobra pero si os dejáis alguna más de la cuenta tampoco pasa nada porque después podemos elegir si para cortar siempre estamos a tiempo y si vamos ya cortándolo todo pues después ya ya está hecho bueno aquí tiene otras ramas que salen hacia abajo a ver que lo veamos bien si esta rama crece totalmente hacia abajo pues fuera esta otra de momento lo dejaremos y más adelante si hace falta la alambraremos pero aquí también tiene en vez de dejar tres ramas una dos y tres vamos a quitarle la del centro y le vamos a dejar una V y ya empezaremos a plantearla la rama como tendría que ser vale esta parte yo creo a ver aquí aquí ya está bien de momento vamos a hacer esta ramita de aquí aquí tiene una que sale hacia arriba y la quitamos tenemos esta y esta que nace también hacia arriba también la vamos a quitar aquí aún me ha quedado un alambre ¿veis? vale aquí queda un alambre lo quitamos y fuera seguimos esta ramita esta ramita aquí tiene un trozo seco fuera y aquí por dentro tiene una que crecía hacia arriba también la quitamos de esta vamos a quitarle esta de aquí y así la dejamos un poco más y esta de aquí vale de momento eso ya nos vale si vemos alguna hojita de estas amarillas pues la quitamos también porque eso son hojas que va purgando el árbol aquí tenemos esta que también han salido dos ramas paralelas muy juntas ¿veis? y una de ellas la vamos a quitar vamos a quitar en este caso así como en el otro hemos quitado la de abajo en este vamos a quitar la de arriba esta rama la vamos a quitar desde la base ahí vale y también lo dejaremos aquí por si queremos hacer esquejitos pequeños vale pues esta por aquí ya la tenemos y a ver por aquí adentro si vemos aquí tiene una que nace vertical y también la vamos a quitar y esta otra también nace muy vertical fuera vale veis ya se va viendo un poco más aireado el árbol aquí también tenemos otra rama que también nacen tres ramas y dos de ellas quedan paralelas la del centro la quitamos y nos quedamos con el árbol mucho más abierto aquí adentro seguramente a lo mejor alguna de estas dos ramas puede servir no lo sé pero como nacen dos desde el mismo punto una ya la quitamos a ver vamos a seguir para allá por aquí esta aquí también tiene una ramita interior que nace hacia arriba y fuera este por aquí adentro también tiene una rama que nace un poco hacia atrás fuera vale ahora voy a coger la otra podadora porque aquí adentro tiene un tocón mal cortado es una rama mal cortada y lo vamos a arreglar un poquito a ver si no me cargo la rama ahí vale luego le pondremos veis le hemos arreglado y con la podadora esférica luego arreglaremos y le pondremos pasta cicatrizante vale aquí adentro tiene esta tiene una ramita que va hacia abajo y tapa a las otras fuera aquí tiene tres ramitas que no nos van a servir para nada porque nacen muy juntas a las otras y no nos sirven para nada fuera esta rama nace muy hacia arriba fuera esta de momento la vamos a dejar esta que tengo aquí esta pequeñita la vamos a dejar por si acaso pero detrás de esa arriba hay otras que hay varias juntas de momento la que nace hacia arriba ya la quito ahora cuando le vayamos dando vuelta alguna más de allí habrá que quitar esta nace también totalmente hacia arriba viene esta rama por aquí y esta nace totalmente vertical pues esta rama fuera porque esas ramas así ya sabemos que no nos sirven para el diseño no valen para nada entonces repartimos la fuerza del árbol y le damos al árbol la fuerza en lo que le queda y en las ramas buenas aquí tenemos esta veis mirad esta se le cruza una rama por aquí que esta rama tal vez a lo mejor alambrando nos podría servir pero como por aquí tenemos bastante follaje la voy a quitar porque como eso es cuando el árbol esté más avanzado de momento la quitamos y la dejamos aquí por si queremos esquejar vale ya se va viendo un poco más ahora vamos llegando arriba a lápice le quedan pocas ramas pero son las que las que necesita esta de aquí me la he saltado y la que va hacia arriba también se la voy a quitar aquí tiene una poda que hemos hecho y la hemos hecho ahí ya quedan hojas que salían muy de la base vale ya lo tenemos aquí vamos aquí tenemos un cúmulo de de ramitas ¿veis? tenemos muchas ramas esta por ejemplo la vamos a dejar pero aquí esta interior de momento la quito fuera hay otra interior también que también la vamos a quitar esta de aquí que queda dentro también fuera de momento me voy a dejar estas dos porque no sé cuál seguramente una de las dos la quitaré pero de momento voy a dejar porque a lo mejor la ubicación es más adecuada una u otra estas ramitas que tiene por dentro también las que van hacia arriba aquí nace esta otra de la base de esa aquí nacen también varias ramas juntas y vamos a ir separando ahora vamos a también a cortar veis aquí tiene un resto de poda y tiene un tocón pues este tocón lo vamos a arreglar veis es un corte del árbol que era más alto lo cortaron por aquí lo hicieron engordar con una rama de sacrificio muy larga y lo cortaron por aquí pero hay que arreglar este corte a ver bueno ya lo tenemos un poquito más ahí vale ahora después le pondremos pasta cicatrizante y vamos a continuar aquí arriba en el ápice aquí tiene un resto de poda ahí fuera esto esta rama que nace en la base también la vamos a quitar fuera aquí tiene esta otra rama estas dos son las dos ramas que decía antes y no sé si quitar una de ellas ya o guardármelas las dos porque nacen muy juntas pero nacen ya más abajo que estas otras dos de momento las voy a dejar aquí sí que voy a arreglar estas que nacen muchas ramas juntas esta pequeñita fuera esta que nace aquí la vamos a quitar también y por dentro tiene varias ramitas más que también las vamos a quitar fuera veis ahora nos dejamos ya esta V esta de momento la voy a dejar esta de aquí la voy a arreglar porque tiene demasiada brotación esta interior esta pequeñita interior la vamos a quitar y aquí vamos a dejar esta y estas dos vale ya nos va ya nos va bien este lápice este ápice lo vamos a dejar esta interior se la quitamos y aquí nos sale una V y aquí esta se la voy a quitar también ahí vale pues a ver a ver si se me ha olvidado algo yo creo que ajustar alguna poda pero yo creo que ya lo tenemos entonces ahora me parece que no le voy a quitar ninguna ramita más aquí tiene estas que bueno pueden estar bien aquí vamos a ajustar esta poda un poquito más y lo que vamos a hacer ahora es despuntar o sea para pinzar un poco y que brote un poco más del interior vamos a coger desde abajo y vamos a cortarle la punta de la rama solamente veis el brote final de cada ramita y entonces brotará más atrás aparte de tener más más densidad de follaje vamos quitando si alguna se nos olvida tampoco pasa nada esta por ejemplo como quiero que engorde esta ramita no la voy a pinzar para que tire más largo y me vaya engordando y se me equipare un poco a el grueso que van teniendo las otras ramitas vale estas ya la tenemos esta ya la tenemos por aquí por aquí vamos cortando aquí le voy a quitar esta ramita que nací hacia arriba esta fuera esta fuera ahí como es un árbol pequeño tampoco nos va a llevar mucho tiempo vale y ya le haremos el trasplante cuando sea cuando sea su momento lo pasaremos a un sustrato de canuma cien por cien como pongo yo siempre las azaleas yo lo que hago cuando las planto en al plantarlas en canuma como la canuma es muy ligera y no pesa nada y flota en el agua lo que hago es que le pongo canuma casi al cien por cien pero le pongo a lo mejor un cinco por ciento o así de 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 akadama para que tenga un poco más de densidad dentro que no flote tanto que la akadama aguante un poco también a la canuma si no es es muy muy volátil muy poco pesado y enseguida los riegos si no vamos con cuidado tiramos el sustrato fuera porque sube al flotar y se va se pierde mucho sustrato y yo le pongo eso un cinco por ciento más o menos de de akadama y con eso pues a mí me funciona mucho mejor vale ya nos queda poco acabamos de darle un pinzadito y ahora vamos a limpiar un poco el tronco y ya ya tendremos hecho el trabajito en esta pequeña azalea esta azalea la quiero dejar pues como un sojín y puede que quede bonita pero necesita mucho trabajo porque las ramas no están bien dispuestas para el frente que yo le quiero le quiero poner a a este arbolito pero eso ya iremos haciéndolo y si hace falta injertar algo pero eso le falta mucho es un árbol nuevo se tiene que habituar a a la a su nueva casa al clima que tenemos por aquí porque este estos árboles salen de viveros con unos climas muy controlados muy muy con una un grado de humedad bastante grande y después pues bueno los sacamos a nuestro a nuestro pequeño vivero nuestro jardín nuestro balcón y pues ahí las condiciones seguramente ni se parecen a las que pueda tener en el vivero donde lo hemos adquirido porque bueno son profesionales se dedican a ellos y al tener tantos árboles pues los mantienen pues con un grado de humedad adecuado con los riegos en cada momento oportuno un control de plagas más exhaustivo que que seguramente a lo mejor nosotros porque es su negocio vale pues yo creo que ya más o menos lo tengo todo el árbol pinzadito aquí esto de aquí le voy a pinzar un poco y esto de aquí también esto ya está vale pues ya está pinzado ya lo tenemos pinzado y la única que no pinzo es esta pequeñita vale pues ahora a ver le voy a cortar que aquí tiene también esto está bueno de momento lo dejaremos así aquí tiene también una punta de raíz y también se la arreglaremos un poquito que parece que estaba seca por ahí vale he visto que tenía otra así aquí también tiene un tocón que habría que arreglar ahí vamos a arreglarlo bien vale y ahora después de que le hagamos la limpieza le pondremos la pasta la pasta sellada voy a coger un cepillo en este caso solo le voy a pasar un cepillo de púas de nylon porque si aquí a este árbol le pasamos las púas de metal es demasiada agresión para la corteza de un arbolito tan joven vale vamos simplemente un poquito para también tiene un poco de musgo que le va subiendo por el por el árbol veis aquí por ejemplo aquí tiene musgo adherido veis lo cepillamos y le va saliendo el musgo que tiene adherido eso lo tenemos que mantener limpio y bien y el árbol estará mucho mejor en la base solamente lo voy a cepillar un poquito no mucho y aquí pues con cuidado de no romper estos brotes que me podrían hacer falta voy a intentar dejarlo limpio de las adelencias que tiene de musgo aquí le voy a cortar que tiene unas pequeñas protuberancias de brotecitos pequeños que ha salido y así no tiene tantos bultos el árbol bueno vamos a ir limpiando vamos a ir vamos a ir vamos a ir un poquito de limpieza era la base más que nada que tenía algunas partes con musgo y no me gusta me gusta más ver el tronco limpio y aseado vale, pues ahora ya le vamos a poner la pasta cicatrizante en este caso le pondremos para perennes y ya tenemos el trabajo, veis el árbol ahora pues ha quedado así, pero bueno después ya le haremos con el tiempo ya iremos seleccionando, alguna de estas ramas a lo mejor también desaparecerá y ya digo, como le quiero dar este, a ver que lo vea bien el frente que le quiero dar es este, entonces esta ramita seguramente me puede servir esta posiblemente también pero aquí necesitaría alguna rama más bueno, ya iremos viendo porque esto es un comienzo nos mojamos las manos para coger la pasta selladora y vamos a ir poniéndole un poquito aquí en las cicatrices antes que hemos hecho más gruesas le ponemos pasta selladora que le irá muy bien ahí, veis cubrir bien que vaya un poco por fuera del corte porque si no el árbol se deshidrata mucho hay una buena porción de pasta y ahora le pondremos un poco de de pasta de bálsamo en las heridas estas más pequeñas y en las puntas de de la de lo que hemos pinzado de las ramas que hemos pinzado me parece aquí tiene una herida un poco más gruesa pero de heridas gordas me parece que ya ya no tiene más vale ahora le pondremos ese poquito de bálsamo y ya tendremos el trabajo hecho yo de bálsamo gasto este que me va muy bien a ver de vez en cuando se va resecando a la altura de la boquilla en el tapón y de vez en cuando pues cuando está un poco seco lo retiro y ya está vale pues en todos los puntitos estos que hemos hecho cortecitos le pongo un poco las heridas estas pequeñas ponemos un poquito a ver estas así son muy pequeñas pero no le pasaría nada pero cuando a lo mejor en la misma rama coincide que tiene varias heridas así un poco aunque sean pequeñas pero tienen unas cuantas pues bueno en este tiempo que ya empieza a hacer calor pues el árbol puede puede ir sacando alguna rama o retrae un poco de savia y y es mejor es mejor curarse en salud y no cuesta nada vamos eligiendo y vamos poniéndole ya digo en la puntita se le puede poner un poquito en la puntita de los cortes de de los pinzados nada una gotita y en los cortes de las ramas pequeñas que hemos hecho en el interior habrá quien diga no pues yo eso no lo hago nunca bueno pues eso es el la norma o la forma que tenemos cada uno de cultivar y bueno y a lo mejor no lo hace y no le pasa nada y todo le funciona bien pero bueno esto si te pones unas normas de cultivo y crees que son las adecuadas para ti pues bueno las sigues yo intento seguir a veces pues alguna cosa si no la hago pues tampoco pasa nada no es muy no es estricto que lo tengo que hacer a la fuerza no pero habitualmente si lo hago y sobre todo cuando son especies así un poco más delicaditas como los arces o eso pues ahí intento no saltármelo bueno pues seguro que alguna punta de de esta se me ha olvidado pero tampoco así el árbol en general la suma que tiene de pequeños cortes no no equivale a a que nos haya quedado pues como un corte grande vale yo ya lo doy por bueno vale volvemos a guardar esto ahora os enseño ya como ha quedado al final el árbolito y ya iremos cultivándolo alambrándolo y cuando llegue su momento ya lo trasplantaremos vale pues aquí tenéis las ramas ya digo no están en su en su posición para el frente que yo quiero porque este árbol la mayor anchura de nevary precisamente la tiene aquí entonces de la manera que la habían dispuesto está para ponerlo así que tampoco están bien puestas pero el nevary no lo potenciamos porque el árbol se ve mucho más recto y el árbol tiene movimiento y es mucho mejor sacarle el frente por aquí esta rama seguramente o la moveremos o la quitaremos pero ya lo veremos en su día vale amigos pues nada muchas gracias y mucha suerte